En Panamá hemos tenido avances importantes en la lucha contra la corrupción. Se ha cortado de raíz la corrupción en las obras de infraestructura, haciéndolo de una forma que nos permitió proteger 40.000 empleos, 10.000 millones de dólares en obras y a la vez recuperar un patrimonio que se acerca a los 500 millones de dólares. Estas declaraciones del presidente Juan Carlos Varela en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú sigue generando más críticas. El presidente tiene que rendir cuentas. Él dijo en Lima que ha cortado de raíz la corrupción, que ninguna empresa corrupta está participando en licitaciones del gobierno, pero dijo algo, lo cual no es cierto, pero dijo algo que llamó la atención, que ha recuperado alrededor, casi, en esas palabras lo dijo, 500 millones de dólares. Sería interesante que el mismo presidente Varela nos confirme entonces a nosotros como país de dónde provienen estos dineros, si es cierto que esa cifra existe, de qué casos de corrupción han salido. El ex embajador de la Organización de los Estados Americanos, Guillermo Cochés, aún sigue esperando que el mandatario responda a su solicitud. Entonces lo que le hemos pedido al presidente es que me liste, esto, esto, esto y esto suma 500 millones. Vamos a esperar a ver si él, con la transparencia que tanto dice tener en su gobierno, nos da esa información. La Procuraduría General de la Nación investiga casos por más de 780 millones de dólares y la Fiscalía de Cuentas por 275 millones. No es solamente ir a una cumbre internacional, hablar de que en Panamá todo marcha bien, que aquí se han recuperado dinero, y peor aún, decir que en Panamá se ha arrancado de raíz la corrupción cuando sabemos que aquí la corrupción continúa latente. Hasta el momento solo se ha logrado recuperar 69 millones por acuerdos de pena en tres casos de alto perfil. Un poco irresponsable ir simplemente a un encuentro internacional a decir mentiras, y si así dice mentiras afuera del país, ¿cuántas mentiras no nos estará diciendo a nosotros aquí en Panamá? En el caso de Brecht, solo se ha desembolsado 10 millones de una multa de 220 millones de dólares. Si en 30 días el presidente Juan Carlos Varela no aclara la cifra, el abogado Willy Cochet solicitará un avias data ante la Corte Suprema de Justicia. Con cámara de Luis Tapia, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.